El pasado 21 de febrero, durante los Read Awards Cultura Colectiva, en alianza con su partner en Estados Unidos, Benitez. Estrategies, la organización Mi Familia Vota y el EDF, recibió un premio por el video, Protect Madre Tierra Movilicin Latino. Millenials estadounidenses para que participaran en las elecciones al Senado de los Estados Unidos, las cuales se llevaron a cabo el 6 de noviembre de 2018. Lee también, Cultura Colectiva presente en la Mexico Conference 2,0 de Harvard en esencia, es un llamado a votar con conciencia climática, tomando en cuenta el impacto que tiene el calentamiento global en el mundo, y su relación con los desastres naturales, poniendo como ejemplo el huracán María, que azotó Puerto Rico en el 2017, ve el video galardonado aquí, mayor que, como ciudadanos estadounidenses, la mejor manera de proteger lugares vulnerables como Puerto Rico es haciendo un llamado a nuestros representantes para que le pongan un alto a la contaminación, la cual provoca estos climas tan extremos. Dice el video, ¿Qué son los Read Awards? Son una serie de premios que se entregan anualmente para reconocer la excelencia en campañas políticas, la administración de campañas, la consultoría política y el diseño de políticas. Fueron nombrados así en honor al fundador de la revista comercial especializada en campañas políticas campaigns. Ya no cabe no sea necio, Cultura colectiva presenta boleto conmemorativo del Metro Cultura Colectiva.